¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferiando con... Elani Baby Vamos a reaccionar el día de hoy al Pizarra de Peso de Pluma Les contamos que estamos en Chile, para los que no saben Nos hemos mudado para Chile, chicos Así que todos los que nos vean en los comentarios ya saben que estamos acá presentes Acabamos de llegar, por cierto Por eso todavía estamos así, con la escenografía Estamos yendo a las bares para hacer esta reacción No nos hemos instalado, estamos en un hotel Así que nada, vamos a reaccionar este Que no podemos dejar de perder Un Pizarra de Peso de Pluma ¿Cómo es posible? Y la verdad que nada, que contento que haya salido un Pizarra de Peso de Pluma Está reventando Peso de Pluma ya saliendo fuerte Bueno, ya escuchamos un pequeño previo de lo que soltó Pizarra Y pareció que era un corrido lo él Pero vamos a ver qué le mete Peso de Pluma A ver qué diferente hacen a juntarse ellos De hecho que esto va a reventar Y nada, y representando a la cultura mexicana Peso de Pluma y Pizarra de Argentina Así que vamos a darle a eso Nadie con la visita Con la equipa que veamos Oye Doradito Dizar rap Él, eso te va a decir Me encanta su actitud Como que su vibra ¿Te das cuenta? Siempre está riendo A mí me gusta lo que hace Yo siento que tiene mucho talento Y escucho a contar en vivo Hasta cuantos conciertos Bueno, hay gente que puede pensar algo tal Pero a mí Lo que viene de Peso de Pluma Me gusta Y comenzó con algo de él O sea, es una canción Claro, total Vamos a ver Vamos a verlo Va chévere, va chévere Igual siempre las sesiones de visarrap Siempre tienen algo como que sorprendernos Así que Sí, sí Estoy haciendo sacrificio al racional Porque la estamos viendo del celular La estoy grabando en la pantalla Por aquí estamos hablando Por aquí estamos escuchando Es una locura Pero para ustedes Para ustedes que nos las han pedido Eso Qué buen efecto Sí, qué buen efecto Total Me gustó su vida Y se le sintió como un llantito En la voz Abrazo, ¿verdad? Sí, sí En Pilof Muy mexicano ¿Viste? Qué criminal es Ay, qué raro Esa Pa, pa, pa Eso Eso Me encanta, me encanta Una WP Arriba los corridos No es por nada Pero Peso Pluma Está representando duro Los corridos Sí Él está en la fama Y no está dejando de hacer Corridos Sé mucho que se hace en la fama Y se va a rey todo Se van a los súper comerciales Y ya Siento que está llevando La cara de corrido Ahorita fuerte De una manera demasiado chévere Yo espero que él siga O sea, bueno Ahorita ya está súper grande Ya Y aún sigue manteniendo Su esencia Como que eso que Que decimos que nos gusta de él Su actitud así Todo de loquito Así ¿Sabes? Eso está chévere Me gustaría que la siga manteniendo Como que hasta el final ¿Entiendes? Como que no la pierda Porque eso es algo que Desde el principio Nos llamó la atención ¿No? Que conecta con la gente Ajá, exacto Tiene ese espíritu también De soñador Se le siente Alegre Que está cumpliendo Y eso es lo que él te demuestra Y aparte que siento que está rompiendo La estructura Antigua De los corridos No que solamente La concorda No está rompiendo Claro, claro Este corrido Que está cantando Para mí Está muy bueno Sí, está chévere De hecho que esto va a pegar Pero me gustaron Las melodías vocales Que ha hecho Siento que ha jugado más Con sus voces Ha subido Ha bajado Sí, sí Ha hecho más jueguitos ahí Es verdad Sigo aquí Seguiré yo Sin poder dormir Todo cambió Cuando te fuiste de aquí Ya me prometí No repetir Y ya será Muy tarde Pa' cuando quieras más Tú solita Tienes que aceptar En mis brazos Ya no vas a estar Y ya nos verán Pistear Pura cadena gruesa Escúchame Escúchame Pongo un poquito Esta está muy buena Para atrás Quiero escuchar eso de nuevo Y ya nos verán Pistear Pura cadena gruesa Y las pruebetas Son del Instagram Que chévere Qué criminal Guau Me gusta Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por Ale Y para cenar Me voy también Buena Y las champañitas saben bien Bien, bien, obvio Obvio, Isa Tenía que No, y ahí se siente más champion ¿Sabes? Obvio Qué rico Te lo juro que quedó espectacular Súper arriba Se siente Súper cima Llegando en la cima La melodía Me refiero Champion A ver qué me pasa ¿Me gustó? Me gustó Me gustó mucho Lo que hizo Peso Pluma Siento que Hice un buen tema Muy flow Me gustó esa variación Me hubiese gustado Que haya más De lo que Visa puso al final Claro No solo ahí Sino en general Me gustó Me hubiese gustado Sí Porque Pero estuvo criminal O sea, de mi mundo Visa me hubiese gustado Que meta algo más Esencia De que fue bastante Esencia de Peso Pluma Pero de que rompió Rompió Es algo que yo también Estaba esperando Desde el principio De la canción Como que esas lo que Haz que sea el Visa Que hace algo Que marca mucho También su esencia Aunque Aunque Como que la canción Sea más flow Del artista Que de él ¿Sabes? Y bueno Me gustó Si hubiese también querido Que fuerce un poco más Pero igual me gustó Lo del final Que no hubiese pensado Que se luciría tanto Como que algo Que tenga que ver Con guitarras Así Lo corrido Y algo así Como lo que él dice ¿Entiendes? No pensé que esa combi Quedara tan chévere Pero me vaciló Cuando lo escuché Sí, sí, sí Es criminal Pero igual Esto fue un poquito Diferente ¿No? No era trap Era como No sé qué es Sí, sí, sí Igual No sé qué es Pero no era trap Algo muy actual Algo muy actual Es fue la esencia de Visa Pero en general Me gustó el tema Así que nada Gente, espero que lo hayas disfrutado A mí sí me gustó Así que ponen los comentarios De qué tal Y qué tal te pareció el tema Qué esperabas tú Y nada A mí me gustó Muy buen episodio A mí también me gustó Me gustó Peso Pluma En alta Bizarra también Y se actuó Sí Gente, entiéndanos Que ya saben Cómo hicimos este video Por ustedes No lo íbamos a hacer Hasta que nos instaláramos bien Porque obviamente No teníamos cómo Mira, hicimos el teléfono aquí El otro allá Un unífono por aquí Un unífono por allá Pero bueno Para ustedes Con amorcito ¿Ok? Así que Los queremos Estamos en Chile Estamos en Chile Así que estamos ready Esperen cositas por ahí Pueden nuestras historias Instagram, YouTube Y todo Estamos mostrando baby